Pues bienvenidos a esta exposición sobre flores de Bach. Mi nombre es Ruth, me he formado como terapeuta floral y quería compartir con vosotros mi experiencia o cuál es mi visión sobre las flores de Bach. Proponer las flores de Bach como un camino hacia la sanación del alma y como dijo el Dr. Bach, una vez se nos ha regalado una joya y semejante valor, nada puede desviarnos de nuestro camino de deber y amor hacia el prójimo para exhibir su brillo, pureza y sencillez al resto del mundo. Así que aquí me tenéis para compartir con vosotros esta valiosísima herramienta de sanación y bueno, vamos con ello. En un principio el índice lo he estructurado de esta manera, no voy a ver para qué funcionan las flores una por una, sino una visión global de qué son las flores de Bach, los principios energéticos y vibracionales para entender, vamos a ver los principios energéticos y vibracionales para entender cómo se elaboran, cómo funcionan y luego pues vamos a ver el origen de la enfermedad, clasificación de los remedios según el Dr. Bach, para qué me pueden ayudar, quién puede tomar las flores de Bach, cómo hacer los preparados o las gotas y bueno, en qué consiste la terapia floral. Empecemos, ¿qué son las flores de Bach? Pues las flores de Bach son un sistema de sanación sencillo y natural que utiliza 38 remedios florales para tratar problemas de origen psíquico y emocional y ayudarnos a encontrar un equilibrio interno y generar pues un bienestar. Vale, para hablar de flores de Bach tenemos que hablar de su creador o descubridor, el Dr. Edward Bach, que fue un médico inglés de principios del siglo XX, que bueno, pues destacó en disciplinas como la cirugía, fue bacteriólogo, inmunólogo, homeópata y bueno, pues a raíz de que le diagnosticaron un cáncer y le dieron unos tres meses de vida, Bach quiso dejar un legado, quiso contribuir a la medicina y dejar un legado para las personas, para la sanación. Entonces, empezó su camino ahí un poco más profundo y bueno, llegó a la conclusión de que las emociones, el estado emocional en el que se encontraba una persona contribuía a su estado de salud, había una estrecha relación y esto le llevó a desarrollar pues otros sistemas porque en 1929 decidió dejar la medicina convencional porque él quería encontrar un sistema que englobase a la persona, que tratase el problema, no desde centrar la atención en el problema o la enfermedad en sí, sino las causas y el origen. Bach deseaba crear una medicina no agresiva, cuyo efecto pues fuera seguro, que no causase dolor y bueno, pues que curase tanto el cuerpo como el alma. Esa era la parte que Bach intentaba buscar o solucionar, que no solo se centrase en la enfermedad en sí, sino que tratase el origen. Entonces en 1929 abandona totalmente la medicina convencional, vende todas sus pertenencias y rechaza o renuncia a todos sus beneficios que hasta entonces había obtenido de sus descubrimientos anteriores y se traslada a la naturaleza para desarrollar ese método que él creía que era el propicio para la sanación de las personas. Es entonces cuando descubre las esencias florales, él en la naturaleza gracias a su perceptiva o a su capacidad intuitiva descubre lo que son las esencias florales y gracias a ellas desarrolla un sistema de sanción sencillo como quería, natural, de acuerdo a sus principios, para curar tanto, más enfocado a la curación del alma. Vale, entonces, ¿qué son las esencias florales? Hemos dicho que las flores de Bach son esencias florales. Pues las esencias florales son remedios naturales elaborados mediante una alquimia energética en la que se energiza un volumen de agua con las propiedades o la información sutil que contiene la planta. Luego vamos a ver esto más en profundidad. ¿Qué es esto de la información sutil o el campo energético de la planta? Bueno, eso lo vamos a ver luego. La ingesta o aplicación dosificada de este agua, energizada con la flor, ¿qué proporciona en el ser humano, en el cuerpo? Pues un reequilibrio energético a nivel mental, emocional y bueno, pues... También, ¿qué consiguen? Pues consiguen cambiar la perspectiva con la que ve una persona la vida. Cuando tomas flores de Bach esa perspectiva cambia, entonces logras armonizar tu interior, creas una armonía interior que eso ayuda a sanar al cuerpo. Luego lo vamos a ver también un poco en profundidad. Pero quedarnos con eso, que las esencias florales son remedios naturales elaborados mediante una alquimia energética en la que se energiza un volumen de agua con la información o el campo energético, información sutil o el campo energético de una flor o una parte vegetal. Vale, para entrar en profundidad, para saber cómo realmente funcionan las flores de Bach y cómo se elaboran, pues tenemos que ver o recordar una serie de principios energéticos y vibracionales, ¿vale? Tenemos que comprender el entorno, el mundo que nos rodea, cómo es en realidad. Vale, pues hay una ley de la física que dice que todo cuerpo sin excepción emite radiación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es energía, todo es energía vibrando a diferentes frecuencias en distintos grados de asociación y complejidad formando otras estructuras, ¿no? Todo es energía, a fin último. Y vamos a verlo con un ejemplo desglosando, por ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? Como el cuerpo, nuestro cuerpo humano, está formado de sistemas, sistema óseo, circulatorio, muscular... Esos sistemas, a su vez, están formados por órganos, estos órganos por tejidos, las células, las moléculas, átomos, neutrones, protones, electrones y, bueno, las partículas elementales, como pudiesen ser los bosones. Y, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que al final, si indagamos, nos vamos metiendo, metiendo de lleno en lo que es la materia, pues llegaremos al principio creador, que siempre es la energía. Entonces, la contraparte del cuerpo humano, o sea, la contraparte de cualquier objeto físico, de cualquier materia, la contraparte material es la energía. Está sustentada la materia, está sustentada por la energía. La materia está sustentada por la energía, es el fin último, el principio creador, ¿no? Me gusta mucho aludir a este experimento, o la cámara Kirlian, no sé si la habéis escuchado. Esta cámara es una cámara especial que permite fotografiar el efecto corona o halo luminoso de cualquier objeto, vivo o inanimado. Y, bueno, pues podemos ver ese campo magnético, ese aura que rodea cualquier objeto. Se han hecho experimentos, por ejemplo, tener una hoja y arrancarle parte de ella. El antes era el espectro energético, cuando tú le arrancas un cachito, todavía se podía ver en la hoja esos nervios, todavía se podía ver a nivel energético que estaba completa. Entonces esto evidencia que esta materia está sustentada por la energía, por cuerpos energéticos, ¿vale? Nuestros cuerpos físicos están sustentados por cuerpos energéticos o sutiles. Campos energéticos, vibracionales, llámalo aura, bueno, hay muchos, mucho para indagar. Bueno, otro principio energético, como ya sabéis, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y, pues, también podríamos decir eso de la materia. Pues la materia es expresión y manifestación de energía en el mundo material. y esa energía, esa manifestación, ¿qué está, o sea, esa materia, ¿qué está manifestando? La energía conlleva siempre una información, porque es vibración, es información. Y esto nos va a servir mucho para entender cómo se elaboran las flores de Bach. Bueno, pues, esto nos va a servir mucho para entender cómo se elaboran las flores de Bach. Bach, cuando fue a la naturaleza, gracias a su percepción intuitiva, pudo inspirarse en las gotas de rocío que había reposado sobre ciertas partes vegetales, las especies vegetales, él pudo percibir que ese agua, ese rocío matinal, estaba cargado con la energía sutil o campo vibracional energético de la planta. Entonces se le ocurrió que podría utilizar esas gotas de rocío como parte para preparar sus, o sea, para constituir sus preparados de sanación medicinales y gracias a su capacidad intuitiva percibió que ese agua estaba cargada con la información sutil o campo vibracional de la planta y le había transferido una información, una información que era sanadora, que tenía sus propiedades energéticas y que podían sanar ciertos aspectos de la personalidad humana. Entonces se le ocurrió que podría utilizar ese rocío, esas gotas, para hacer sus preparados y sanar a sus pacientes. Pero claro, no era una opción muy viable, muy productiva, entonces quiso recrear este fenómeno natural de una forma alquímica utilizando pues el agua como contenedor de la información que quería almacenar, igual que el rocío, y una energía fijadora que traspasase esa energía sutil o esa información al agua. Y dio dos métodos, uno de ellos es el de solarización, que utiliza la energía solar como energía fijadora, que sella, impregna el agua con esa vibración que queremos conseguir, y la otra sería a través del fuego. Todos son métodos alquímicos. Bueno, en esa solarización el campo, o sea, el agua hemos dicho que actúa como contenedor de la información y almacena esa energía sutil. A través de distintas diluciones, en brandy como conservante, se obtiene la tintura madre y las sucesivas botellitas de stock y diluciones que va empleada para hacer sus preparados. Hay dos métodos para elaborar esencias, dependiendo de qué fin persigamos, si queremos una esencia de unidad o de polaridad, y dependiendo de la especie, dependiendo de la época o la fuerza que tenga el sol en esa estación del año. Bueno, y hay distintos preparados como pueden ser, ahí tenemos a Centauri por solarización, tenemos también a Estrella de Belén por ebullición, a Wild Rose por ebullición también y White Chestnut con solarización. Esas son de mi propia cosecha. Y bueno. ¿Cómo funcionan las esencias florales? Bueno, ya hemos dicho que el agua es el contenedor ideal para traspasar esa información. ¿Pero por qué? Porque el agua tiene efecto memoria, tiene una particularidad, el agua tiene la particularidad de conservar perfectamente la información que se le transfiera, ¿no? Y además es un medio físico idóneo para observar la manifestación de energía. Podemos ver una gota de agua cuando impacta sobre una superficie, una lámina de agua, cómo se expande esa onda, cómo se proyecta esa información. También podemos ver los cristales y vamos a hacer alusión a un autor, Masaru Emoto, que me parece que respalda genial la idea del Dr. Bach de cómo funcionan o para entender cómo funcionan las flores y qué hay detrás de estos preparados que él ideó, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es esta contraparte energética? Vamos a entenderla un poco. El experimento de Masaru Emoto nos sirve muy bien para entender esto. Masaru Emoto fue un autor japonés conocido por sus afirmaciones de que las palabras, los sonidos, los pensamientos dirigidos a un volumen de agua influirían sobre éste, ¿no? El efecto memoria del agua asimilaría esta información. Masaru Emoto lo que hizo fue analizar la apariencia física de los cristales de agua que congeló de estos experimentos en los que a algunos le proyectaba sonidos armónicos, emociones de amor, pensamientos de alta vibración y en otros pues todo lo contrario, música discordante, pensamientos negativos, emociones de muy baja frecuencia y de estos experimentos cristalizó distintas gotas que luego analizó en el microscopio y lo que obtuvo fue esto, se dio cuenta de que los pensamientos o emociones sonidos de alta vibración positivos podríamos decir pues cristalizaban en formas armónicas en unas estructuras muy bellas, sin embargo aquellos experimentos en los que había proyectado sonidos, emociones, pensamientos de baja frecuencia negativos pues obteníamos se obtenían cristales o no se obtenían cristales lo que observó al microscopio eran formas desarmónicas desestructuradas grotescas este experimento evidencia que el agua tiene ese efecto memoria que puede albergar esa información y esto es lo que pasa con las flores esto es lo que pasa con las flores porque el agua retiene esa información esa vibración de la planta que contiene su información sutil que tiene sus propiedades curativas a nivel energético bueno vamos a ver cómo funcionan las flores de Bach esto es un tema que me apasiona y bueno la vibración de las flores las esencias flores actúa en nosotros de la misma manera que una gota impacta sobre la superficie de una lámina de agua como expandiendo su información su vibración proyectándose gracias a que a que nuestra composición es mayormente agua tenemos aproximadamente un 60% entonces esa proyección esa transferencia a nivel material es por nuestra composición de agua y el agua simbólicamente se representa por las emociones entonces mientras que nuestra parte material se está proyectando esa vibración esa onda expansiva se traspasa o se proyecta a nuestra contraparte energética que se corresponde con el cuerpo emocional y gracias a que energéticamente estamos compuestos por meridianos y otros cuerpos sutiles nuestra esa información igual que se distribuye la sangre por las venas o la información nerviosa por los nervios pues esa energía sutil se proyecta por esos meridianos por nuestros cuerpos energéticos transformando la falta de armonía en un flujo sanador y entonces así es como funcionan las flores de Bach luego también tenemos que recordar como el mismo Bach decía que no solo somos un cuerpo físico sino que estamos compuestos por energía entonces esa energía también tiene sus cuerpos energéticos que sustentan el físico y podemos hablar de muchos cuerpos de la metafísica habla de muchísimos cuerpos y bueno el que más nos interesaría en el que actúan las flores de Bach sería en el cuerpo mental y en el emocional y gracias a esos canales energéticos que tenemos pues la energía se distribuye por todo nuestro cuerpo vale también hablando del flujo reparador sanador que crean estas esencias florales en nuestro organismo tenemos que partir de la idea de que nuestro estado natural nuestro derecho de nacimiento es la salud nuestro estado natural de ser es la salud es nuestro derecho de nacimiento pero entonces ¿por qué enfermamos? ¿por qué la enfermedad? bueno se dice que cada persona es un mundo que no todos somos iguales y que las personas no enferman por igual sino que todo depende de unas características bueno todo proceso de enfermedad conlleva unos patrones de pensamiento asociados y el estado emocional pues también influye Bach se preguntaba esto de continuo ¿por qué ciertos grupos de personas con características de personalidad similares eran más propensos a padecer ciertas enfermedades que otros otros grupos de personas? Estas observaciones a Bach le hicieron tratar a sus pacientes de una manera más integrativa viendo el conjunto no centrándose en la enfermedad sino que la personalidad tenía mucho que ver Bach llegó a la conclusión de que el mal no se encontraba fuera de nosotros sino que más bien manifestamos nuestros conflictos internos a través de síntomas externos Bach decía que la auténtica causa de la enfermedad era un conflicto interno entre la mente la personalidad y el alma o el corazón lo que sentimos lo que pensamos y la enfermedad se manifiesta en nosotros a raíz de distintos patrones de pensamiento desequilibrios emocionales ¿por qué? porque cuando nos encontramos bajos de ánimo el sistema inmunológico también baja y entonces estamos expuestos a que la enfermedad pues se manifieste en nosotros a nivel físico la enfermedad a nivel físico pues se evidencia la enfermedad no es un castigo ni una sentencia sino es un llamado de atención que nuestro propio cuerpo nos manifiesta para que tomemos conciencia de que en esa parte energética y nuestra contraparte energética algo está mal hay un conflicto entonces la enfermedad en realidad es un aprendizaje por muy dura que sea y si seguimos los listados de nuestra alma la enfermedad no puede existir la felicidad en última instancia es el antídoto contra la enfermedad y esta felicidad la conseguimos gracias a un equilibrio emocional entre lo que sentimos y lo que pensamos un equilibrio entre nuestra personalidad y nuestra alma entonces a lo largo de sus investigaciones Bach identificó o observó a sus pacientes y descubre que existe esa estrecha relación entre la enfermedad y ciertas características de la personalidad entonces define pues doce tipologías de las personas las clasifica en doce tipologías entonces cada persona nace con una tipología dominante en la que hay un defecto asociado esto del defecto y la virtud ahora lo vamos a ver siempre se dice que la vida es como una escuela y que venimos aquí a aprender una serie de asignaturas a este mundo entonces la superación la superación del defecto asociado a nuestra a nuestra personalidad es la virtud que tenemos que desarrollar es la lección que tenemos que aprender en esta vida veamos el defecto y la virtud como dos caras de una misma moneda tenemos el defecto y tenemos la virtud no puede haber una sin la otra están ligadas pero nuestra responsabilidad es donde queremos centrar nuestra atención en la cara del defecto o en la cara de la virtud porque Bach decía que superar un defecto no consiste en luchar contra él sino centrarnos o desarrollar esa virtud que no dejará lugar para él y a mí me gusta decir que la vida es como una travesía en barco estamos inmersos en un océano de emociones y es es inherente a la condición hermana porque somos seres emocionales vivir estas experiencias entonces estamos inmersos en un océano de emociones cuyo propósito es retarnos continuamente hasta que lleguemos a puerto y bueno nuestra responsabilidad y derecho es ser capitanes de nuestro propio barco es experimentar estas emociones es gestionarlas y salir a flote cuando la tempestad pues pues nos lleve nos arrastre por eso las flores son una valiosísima herramienta para estos casos porque son como botes salvavidas son llaves que abren caminos las flores nos acompañan y nos ayudan a transitar en este camino por este mundo en la que tenemos que superar defectos desafíos y vaivenes emocionales entonces la función primordial de las esencias florales es ayudar a las personas a gestionar esa vida interior a desarrollar la virtud que venimos a trabajar ¿vale? para superar nuestros defectos y crecer como se ve cada esencia floral se corresponde con ciertos o determinados rasgos humanos de la personalidad tanto en actitudes en emociones y bueno vamos a ver los defectos defectos más extendidos como pueden ser la ira y la cólera el orgullo y la soberbia la vanagloria y el engaño la envidia la avaricia el miedo la gula la lujuria la arrogancia y la pereza y como podemos dejar atrás estos defectos centrándonos en las virtudes a desarrollar como puede ser la serenidad la humildad la verdad la armonía la generosidad el valor la sobriedad la sencillez y la diligencia ahí tenéis las virtudes y los defectos como centrándonos en esas virtudes podemos dejar atrás esos defectos la cura ahí tenemos la cura para si venimos aquí para solventar un defecto ese defecto tiene una cura y es desarrollar esa virtud que no dejará lugar para él por ejemplo si tenemos ira y cólera pues lo que tenemos que centrarnos es en desarrollar serenidad si tenemos orgullo y soberbia pues desarrollar la humildad vale darle un vistazo a esa tabla a menudo el conflicto problema interior a tratar no está ligado inherentemente a un conflicto con nuestra personalidad sino que pueden ser estados disarmónicos o emociones que tenemos que enfrentar entonces las flores de Bach lo que hacen es ayudarnos a transitar ese estado puntual a veces y tenemos que transitar que gestionarlo y las flores de Bach son como llaves maestras que abren caminos abren puertas para ayudarnos a manejar todo este ámbito emocional entonces por ejemplo si sentimos desasosiego pues las flores desarrollan en nosotros esa paz lo que hacen es activarnos para desarrollar en nosotros esas virtudes recordarnos cuál es el camino cuál es la cuál es la llave cómo se abre esa puerta nosotros tenemos esa capacidad de gestionar esas emociones lo que pasa que las flores nos ayudan a recordar a abrir esos caminos a transitar o a gestionar esas emociones que tenemos desilusión pues una flor de Bach que podría ser la Gentian pues nos ayuda al optimismo que tenemos miedo por ejemplo Mimulus pues nos ayuda a desarrollar ese valor y así con todas las emociones o estados del ser humano bueno los remedios florales se clasifican en siete grupos según los estructuros Bach dependiendo para qué se utilizan dependiendo de su finalidad el grupo del miedo de la incertidumbre de la falta de interés por el presente de la soledad de la hipersensibilidad al entorno a las influencias externas desesperación desaliento o abatimiento y también para la preocupación excesiva por el bienestar ajeno bueno y para qué me pueden ayudar las flores de Bach pues las flores de Bach resumiendo nos ayudan a gestionar nuestras emociones que trabajan sobre nuestra contraparte energética pues solucionando nuestros patrones de pensamiento equilibrando nuestras emociones en definitiva pues curan nuestros miedos nuestros defectos preocupaciones fracasos cualquier cosa entonces las flores de Bach es bueno recordar que no no tratan directamente la enfermedad pero lo que ayudan es a equilibrar esta parte energética que sustenta estos cuerpos energéticos emocional mental que sustentan la parte física entonces las flores sanan nuestra vida interior para manifestar la armonía exterior y un dato curioso podéis decir que 38 esencias pues son pocas pero es que se pueden hacer más de 292 millones de combinaciones florales y esto pues cubre todo el espectro emocional humano por el que puede transitar una persona a lo largo de su vida entonces es un sistema de sanación completo que abarca todo el estado emocional y mental y bueno otro dato curioso es que las flores de Bach están empezando a formar parte de la carrera de medicina en algunos países esto es bueno porque la medicina está empezando a comprender que el ser humano no es solo un cuerpo físico sino que estamos formados de una triada cuerpo, mente y espíritu y bueno pues esto es un avance ¿quién puede tomar las flores de Bach? pues las puede tomar todo el mundo porque es una terapia natural complementaria con cualquier otro tratamiento la pueden tomar no tiene contraindicaciones la pueden tomar tanto los niños las embarazadas las plantas los animales no existe sobredosis no tiene efecto placebo no tiene efectos secundarios y está libre de toda dependencia o adición o sea que es un tratamiento natural ideal pues para gestionar eso emociones y patrones de pensamiento que nos crean un conflicto interno bueno ¿cómo se preparan las flores de Bach? pues dependiendo hay dos situaciones la opción uno para casos puntuales o situaciones agudas cuando tenemos un problema que de repente ha surgido es nuevo o lidiamos con algo una crisis o la opción dos para cuando tenemos problemas más enraizados cuando están cronificados ¿no? entonces lo que hacemos es para la situación uno cogemos la botellita de stock tenemos una botellita de stock y utilizamos dos gotas de la botellita de stock o bien sea directamente sobre la lengua o debajo de ella en un vaso de agua si vamos a estar continuamente bebiendo pequeños sorbitos hasta que el problema desaparezca o bien a lo largo del día en una botella de agua entonces se echan dos gotas directamente en la lengua o debajo de ella en un vaso de agua o en una botella dependiendo de si va a ser algo solo puntual o beber pequeños sorbitos en el vaso o en una botella de agua pues si vamos a tomar el tratamiento a lo largo del día por ejemplo en el caso de que sea algo más prolongado en el tiempo bueno pues se cogen dos gotas también y preparamos un frasco de tratamiento que este frasco de tratamiento pues lo que tiene es agua de manantial y un 10% de brandy como conservante y esas dos gotas este frasco de tratamiento luego vamos a ver como se toma que serían cuatro gotas y bueno y decir que el caso del remedio rescate que es una fórmula floral que contiene cinco flores en este caso que se utiliza para momentos de crisis situaciones de emergencia ¿vale? el remedio rescate pues se utilizan cuatro gotas cualquiera de los otros remedios solo dos gotas remedio rescate cuatro bueno el frasco de tratamiento ¿cómo se toma? el frasco de tratamiento normalmente es de 30 mililitros y lo que se hace es rellenarlo de agua de agua de manantial un 10% de brandy como conservante y bueno ¿cuánto dura? normalmente pues depende de la frecuencia de tomas pero oscila entre de dos a cuatro semanas se toman cuatro gotas cuatro veces al día respetando siempre las cuatro gotas la frecuencia de tomas puede ser mayor pero siempre mínimo cuatro gotas cuatro veces al día ¿y cuándo empiezan a hacerse evidentes los resultados? ¿o cuándo empieza a tener efecto? pues depende porque si es algo puntual o agudo las flores suelen trabajar rápidamente si notan los efectos enseguida si es algo más cronificado en el tiempo pues es como una planta que queremos arrancar cuanto más la hayamos dejado crecer en la tierra pues más grandes serán las raíces y más nos costará arrancarla entonces todo tiene su proceso es cuestión de paciencia y acertar con las flores que se requieren para cada caso bueno y la terapia floral este sistema de sanación que va creo está al alcance de todos teniendo unos conocimientos básicos para qué sirve cada flor podemos utilizarlo en casa porque es un sistema de sanación sencillo natural y complementario hemos dicho pero bueno para en aquellos casos en los que necesitamos una perspectiva o que alguien nos dé una visión más global del asunto cuando necesitamos ayuda pues estamos los terapeutas florales para seleccionar esta fórmula floral personal para cada para cada caso cada situación que es la que os va a ayudar a solucionar vuestros problemas entonces el terapeuta floral lo que hace es una entrevista a la persona tratando de averiguar las causas o la raíz del conflicto para llegar al núcleo del problema y en base a eso seleccionamos ciertas flores para hacer esta fórmula floral que ayuda al paciente a esa autocuración en ese proceso de autosanación aportándole pues una nueva perspectiva entonces el terapeuta lo que hace es seleccionar aludiendo a la metáfora esta de que las flores son como llaves que abren caminos pues el terapeuta lo que hace es seleccionar estas llaves adecuadas que abrirán nuevas sendas para el autoconocimiento y la sanación de la persona recordar que el terapeuta floral no estudia la enfermedad en sí sino que trabaja sobre la persona de una manera integrativa buscando el núcleo buscando el conflicto hallando la raíz del problema en una terapia sencilla y natural pues ayudando al paciente a recobrar su estado de equilibrio anímico y emocional seleccionando pues la fórmula idónea para su caso bueno la terapia floral no pretende ser sustituto de ningún tratamiento médico sino como hemos dicho es complementaria con otros entonces el terapeuta floral tampoco sustituye a ningún profesional en la medicina sino que acompañamos el proceso de autocuración el proceso de autosanación del paciente para que encuentre esa nueva perspectiva que le ayude a sanar es a la selección de esta fórmula floral idónea para cada caso aportándole una nueva perspectiva para que la sanación sea propicia bueno pues esta ha sido mi visión sobre las flores de Bach espero que os haya sido de ayuda que os haya gustado y si no habéis probado las flores de Bach os animo a que las probéis porque de verdad que es un abrazo para el alma es un consuelo es una medicina para el alma especialmente indicadas para los casos de sanación del alma ese consuelo que buscamos donde la medicina convencional igual no llega las flores y su vibración están a disposición de todos como dijo Bach de alguna manera Dios sembró los campos con flores sanadoras entonces por qué no utilizar ese regalo divino para la sanación de nuestra alma así que os invito a todos a que las probéis y que bueno avancéis en vuestro camino de sanación del ser bueno pues esta es mi visión sobre las flores de Bach como las utilizo yo y bueno espero que os haya sido de ayuda y muchas gracias por estar ahí gracias 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 gracias